¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas Brewers, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio, muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewers Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Amigos, bienvenidos a The Brewers Factory y hoy estamos en Oklahoma, un estado americano de los últimos que nos tocan, ya quedan solo dos por hacer. Bueno, ya estamos llegando a nuestro fin y qué mejor que ir acabando con Oklahoma, que es un estado muy cervecero, como bien veremos ahora, en el que hay muy buenas cervezas y muy buenas páginas web. Genial. ¿Para qué hablas si no te he presentado? Perdón, perdón, perdón. A mi lado, Alfred, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, hermano, pues muy contento, la verdad, y a ver qué nos separa este estado, si es así como bien dices tú, de con webs muy chulas y cervezas bastante buenas. A ver, a ver, ¿qué nos traes? Empezamos con la primera brewery, que es Twisted Spike Brewing Company, que abrió sus puertas el 10 de diciembre de 2016. Estaba construida en un edificio de 7.500 pies cuadrados, que antiguamente había sido un almacén, ¿vale? Y en el interior de la cervecería está diseñada, pues como estaba en 1927, las vías del ferrocarril cercanas y todos los que son cajas de envíos y demás. Todo está diseñado como si fuera una estación antigua. Genial. Hemos visto en Estados Unidos este tiempo que son muy fans de coger, pues eso, casas ya hechas con, bueno, que ya estaban hechas con algo ahí dentro o incluso edificios de ropa o bomberos, ¿no? Hemos visto muchas veces que han utilizado para luego hacer la brewery ahí dentro, ¿no? Correcto, así es. Cogiendo un poquito la temática que había en aquel momento y en este caso pues la han bordado en el tema del tren, ¿no? Sí, pues vamos a hablar de su cerveza, de una en concreto, que es la Blond Sucio, que es la Dirty Blond, traducido en inglés. Bueno, esta cerveza está hecha por Bruce Sánchez y Donna Sánchez, que son los dos fundadores de esta brewery, y en esta cerveza en concreto tienen la medalla de oro en cuanto a rubia belga, ¿vale? Con un sabor ligero, 6,2 grados de alcohol y 25 ibus. Perfecto, es una cervecita ligerita, ¿eh? Que está muy bien, pero anualmente, ¿no? Sí, 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 así es. Entonces paramos con la siguiente brewery, que es Anzen Brewing Company, que ofrece cervezas tan individuales como las personas que las beben, y podéis ver un vídeo en internet, en su página web, que es www.anzenbrewing.com, en el que podréis entender un poco cuál es su rollo, qué es lo que pretenden con sus cervezas, y qué opinas del diseño, porque la lata es... La verdad es que es espectacular, es una lata muy chula, muy creativa, parece que la hayan pintado como un cuadro a mano, ¿no? Y bueno, son creativas, son, bueno, son muy vistosas, eso sí. Hablaremos de Golden One, que es una ale belga, ¿vale? De 7 grados y 22 ibus, es espectacular, combina muy bien con patatas fritas, con pollo, con quesos o con tartatatín, según ellos. A ver. Una nariz afrutada con notas de cilantro y piña, y traen equilibrio a la base de malta de esta cerveza. Perfecto, ¿cuántos graditos tiene? 7, como he dicho antes. Vale, es genial. Es increíble, está disponible tanto en barril como en lata, y es una lata de esas que te guardas, ¿eh? Sí, son de las que te guardas en la colección, ¿eh? Correcto, pasamos a la siguiente brewery, que es Stone Cloud Brewing Company, fue creada por Joel Irby, ahora hablaremos un poquito de él, porque el objetivo que tenía creando esta cervecera era traer los estilos de cerveza neoyorquinos más audaces y progresivos a Oklahoma, ¿vale? ¿Por qué he dicho antes que íbamos a hablar un poco de él? Porque su experiencia como cervecero en el pasado fue muy buena. Brutal, ¿no? Era respetado, porque trabajó en Avery Brewing Company, y lo hace especialmente y excepcionalmente hábil para traer las cervezas que tanto apasionan a la vida de Oklahoma, y bueno, pues el nombre, Stone Cloud, fue una inspiración provocada por las montañas de Colorado. Toma, pues qué bien, ¿no? Qué bien que haya gente experimentada que intente realzar un poco más el sector con sus cervezas, con su filosofía, ¿no? Correcto. Y vamos a hablar de AstroDoc, que es la cerveza que Joel Irby destaca más. ¿Vale? Es una IPA de 7 grados, una IPA contundente y turbia, ¿vale? Genial. Que, bueno, que podéis probar tanto en barril como en lata, y que os gustará bastante. Esta web no es que sea muy llamativa, la de estos chicos, pero que sigue, seguramente las cervezas son de un nivel excelente por la experiencia del brewware, ¿no? Correcto. Pasamos con la siguiente brewery, que es Coop, y es un taproom, además, que ofrece 19 cervezas giratorias de barril, incluida la línea anual de favoritos de Coop, así como un lanzamiento exclusivo por cervecerías, ¿no? Que sería, pues, por ejemplo, Cucumber Saturday, Green Room IPA y Spicy Hawaiian, pero de la cerveza que vamos a hablar hoy es la F5, esa tecla que tenéis en el ordenador, tan conocida, y de la que podéis disfrutar tanto en forma de IPA. Es una IPA sencillita, con un buen cuerpo de malta, 7,1 grados de alcohol y 85 hibus. El diseño brutal, tanto de la web como de la lata. Correcto. Y vemos ahí como un radar de estos dos antiguos que había antes en los submarinos, ¿no? Pero en medio hay un remolino gigante, ¿no? Correcto. Es una lata espectacular. Esta yo creo que también la guardarías, ¿eh? Sí, es de esas que guardas, es de esas que guardas y disfrutas. Siguiente brewery, nada más y nada menos que Roadtail Brewery, donde podéis encontrar toda la información en la web sobre quiénes forman parte del equipo, sobre cuáles son las latas más chulas que tienen, porque tienen un montón, y tienen creo que también un vídeo en el que poder consultar, pues, toda la información. La página web es www.roadtailbeer.com, y ahí podéis encontrar todo, ¿no? Vamos a hablar de la Optemestra, que es una cerveza que tienen durante todo el año. Es una doble IPA de estilo americano, seca y muy apetecible, con suficiente malta para soportar la enorme amargura e intensa presencia de los lúpulos cítricos y húmedos, y tiene 8,9 grados de alcohol y 100 ibus. Genial, pues es una cerveza... Y aquí hay un nivel más, ¿eh? Hay un nivel más fuerte y, bueno, también la web muy chula. Me recuerda un poco a BrewDoc, ¿eh? Sí, a mí también. Me recuerda a BrewDoc, es una web diferente, ¿no? Sí, totalmente, lo vemos así. Pasamos con la siguiente Brewery, que es nada más y nada menos que Belle Isle. Imagina vivir en Oklahoma City a principios de 1900. ¿Cómo? Buscando entretenimiento, pues lo más probable es que vayas a parar al mismo sitio al que va ahora la gente, que es a Belle Isle, ¿vale? Los primeros registros que se tienen de este local es de 1884 hasta 1887, ¿vale? Y bueno, pues luego hasta su cierre, en 1953, Belle Isle fue una importante fuente de entretenimiento para los residentes de la ciudad de Oklahoma. Ahora, una vez más, puedes disfrutar de buenos momentos de esa época con las cervezas artesanales, los conciertos en vivos y la mejor comida de Belle Isle Restaurant, Ambriewery, ¿vale? Un poco lo que decimos siempre en este estado, bueno, en este país, Estados Unidos, que la unión en las cerveceras, el convivir juntos, el reunirse con amigos, con familia, novia, lo que sea, todos para verse junto a una cerveza siempre, ¿no? Exacto. Cerveza artesana y toda la comida es artesana, la hacen allí hasta el pan, incluso, si entráis en su página web, todo ronda en torno a la cerveza artesana y el pan. Es una brewery muy chula y nos gustó poder destacarla por este aspecto, ¿no? Exacto, sí, sí. Pasamos con la siguiente y última brewery de Oklahoma, que es Iron Monk Brewing Company. Fue fundada en 2014 por Gerard Mirols y Dave Monks. Entonces, ¿por dónde viene lo de Iron Monk? Pues Monk viene por Dave y si coges mil irons y te quedas solo con Iron, pues sacas ahí el trocito de... Saca el trocito de la brewery, ¿no? Correcto, y trajeron la primera cervecera artesanal a Stillwater, es una pequeña ciudad de Oklahoma. Vale. Con más de 30 años de experiencia en elaboración de cerveza artesana, entre la suma de los dos breweries, breweries, perdón. Y a finales de 2015, Iron Monk abrió la primera sala de taproom. Vale. Bueno, pues para compartir un poquito su oficio directamente con los fans y amigos de la cervecería. Genial, pues como siempre, muy bien la unión cervecera que hay en este país. Vamos con la cerveza que es Velvet Handler, ¿vale? Es una ambiciosa, justa, jovial y bebedora lambarina americana Amber Ale. Y bueno, pues es brutal, 4 grados y 14 ibus, disponible todo el año. Combina muy bien con el Strogonop de Ternera, con salas de billar, discos de vinilo y shows de Pink Floyd. Es lo que te iba a decir, tiene un estilo así como muy retro, ¿eh? De antes. Correcto. Incluso con la bandera de hippie arriba del todo. Bueno, pues la verdad que muy chula la lata. Es una lata, pues, clásica, ¿no? Clásica, diferente y muy bonita para poder acabar este estado. Total, así es. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Recordaros que podéis seguir votando el top 25 como cada semana, ¿eh? Y a final de mes tendréis los ganadores de esta tercera edición dentro de la segunda temporada. Y bueno, y que podéis seguir votando las estrellas que consideréis oportunas en iTunes. A nosotros nos encantaría que fueran cinco. Y nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Recordaros que con cerveza no hay tristeza. Hasta mañana. Gracias.